Se acerca la recta final del torneo Copa Libertadores Barranca Bermeja 2023 en la que los equipos Liverpool, Boca Junior, Flamengo e Independiente Valle se disputarán un cupo a la final. Bueno, la verdad estamos ya prácticamente en la gran semifinal de la Copa Libertadores, el referee, donde ya contamos con los cuatro equipos finalistas, que son Liverpool de Uruguay, está Flamengo, está Boca Junior y está el equipo Independiente Valle, que este equipo es de Yondó. Este equipo siempre es equipo que siempre se ha metido en las finales y es un gran equipo. Esperamos el próximo semana, ya iniciamos la gran semifinal y Dios mediante ocho días después la gran final. Este evento deportivo se ha destacado por tener un excelente nivel competitivo, donde los tres equipos que participaron entregaron lo mejor de sí en cada partido. Pues balance muy bueno, muy positivo, pues la verdad que de los tres equipos que participaron, pues la mayoría de los equipos cumplieron el objetivo, cumplieron el reglamento, todo el mundo con sus respectivos uniformes de cada país, de cada equipo y la verdad que fue un éxito total, pienso que es la primera vez y tuvo un éxito bueno. Bueno, esperamos pues seguir continuando con esta clase de torneo, torneo que no se ven en Barranca y también la Copa, tenemos la Copa para entregar, es un trofeo similar a la Copa Libertadores del torneo nacional e internacional que se juega la Copa. Entonces ya tenemos listo para en 15 días, Dios mediante, tener la gran final. José Quiroga, organizador del evento, extendió la invitación a toda la comunidad barranqueña para que asista y apoye este tipo de torneos que reúne a los mejores jugadores del distrito. Bueno, sí, estamos invitando a aquellos que les gusta el buen fútbol, que les gusta esta clase de evento deportivo, pues que se acerquen a la cancha sintética, Libertadores para que vean ese gran semifinal que se encuentra el próximo fin de semana, donde tenemos esos dos partidos, una gran semifinal y Dios mediante, en ocho días tendremos la gran final. Invitar para que vayan y miren esos espectáculos, miren esos partidos que están muy interesantes y la verdad que llama mucho la atención en cuanto a cómo se encuentran ellos uniformados con sus respectivos equipos. Se espera que los dos mejores equipos clasifiquen a la tan anhelada final para disputarse el título de campeón de este torneo que por primera vez se desarrolla en Barranca Bermeja y ha tenido una gran acogida por parte del público.